hola hola a todos aquí su canal allgamingplus haciendo otro vídeo para ustedes sobre mundo online como siempre no se olviden de suscribirse al canal darle like y darle clic a la campanita para nuevos vídeos bueno en este vídeo como pueden ver voy a tratar de hacer mi holy max que tengo de mg a awakening y una vez que esté away quien lo voy a subir a más 11 ok y una vez que pueda subirlo y me salga todo bien el más 11 y usaré también tsa para esto pero no usaré el del lag ok solamente usaré el tsa para por si en caso fallara algo y no perder la parte de la armadura verdad y este para mí la razón que no uso el todo es porque para mí no sirve eso realmente porque si esta máquina si está al 99% va a fallar si no lo haces bien este así que ya bueno bueno una vez que esté más 11 pienso moverme en la parte más difícil de mi vídeo que voy a hacer es en mi lira dar que tengo de 9 lo voy a subir a más 15 pero bueno ya sigo este ahorita transformando todas estas estas partes del holy awakening este ojalá que por lo menos un año me toque me toque con el bonus pero lo dudo pero vamos a ver me tocó bonus con una de mis 7 y elfa que tengo pero vamos a decir por lo menos aunque sea una parte de esta armadura me toca con bonos y si nada bueno está bien todo al final es más 15 así que eso es lo que importa no no bonos el último a ver si los gloves me sale con como por lo menos este con bonos saber y no bueno está bien no hay problema sigamos nomás este ahora lo que voy a hacer es subirlo más 9 y con 16 de defensa cada parte y de ahí empezaré con la quemada de azul lo más 11 así que estemos estén listos vamos a ver a tengo como pueden ver en mi envidio lo tengo todos los deseas que voy a usar para la armadura así que espero no va a estar ninguno de esos más no sea sea que no falle y simplemente esos deseas que ven que usar dos por cada parte salga a todos más 11 sin problemas porque no quiero gastar mis deseas tengo varios todavía pero no quiero terminar los contos bueno voy a avanzar el vídeo mientras hubo el 16 y más 9 y ¡Suscríbete al canal! 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 más baros expi baros y ya compre esto ok vamos vamos voy a llenar un poco aquí ok y listo un poco más y ese tique azul como pueden ver ese aire en azul izquierdo y el que está al lado izquierdo ese es un rare tique que ya le mandé también este un mail a un ticket a mexen websen y espero que ya en unos días me den el premio pero bueno sigamos ahora sí vamos a ver el patrón para los pants parece parece sigamos yo creo que sí y muy bien muy bien muy bien más 10 ahora vamos por el más 11 ok a ver sigamos no no aún nada sigamos probando hasta que me salga cuando me sienta que ya ahí es el momento verdad que falló 4 ahí nada más 5 a ver a ver probemos ya a ver a ver yo creo que sí vamos vamos al más 11 ahora para los fans y boom bien 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 más 11 más mis fans muy bien muy bien ahora vamos por los globes y el último el más difícil que para mí siempre es el la armadura el armor así que ahora voy a separar otras las dividirlas las joyas así que lo que voy a hacer ahorita ya poco a poco divido todas las joyas y para empezar ya los globes ahí me gusta este no sé de tener ya las listas las joyas más 10 más 11 de una vez vamos a estar haciendo después a cada rato eso ok nos falta ya el otro chavos ok este sea claro muy bien ok empecemos con los pants ahora bien y vamos sigamos buscando en este patrón que yo busco ya no nada con paciencia no más con paciencia no me apuro así que el apurarse y pierdes una vez me pasó eso por desesperado hice hice rap y de las cuatro partes solamente se me salieron dos y unas las otras dos se quemaron aunque ya ver no una a ver a ver esta vez y sale a ver en esta vez no sigamos 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 no aún no pero bueno sigamos buscando norma no me apuro quiero que todo salga bien sin ninguno que falle así que creo que ya amigos creo que sí ya vamos para los globos más 10 a ver a ver y y es 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 muy bien muy bien 10 perfecto ahora más 11 y ya a ver vamos buscando el patrón ok si vamos a comprar más botellitas y continuar bueno como pueden ver todo me está saliendo bien hasta ahora ninguna parte se me ha quemado realmente no necesito no necesito los desea pero los uso por si acaso por si es que llegara a fallar y bueno estaré pues lamentando nada porque no sé si tengo verdad pues si tengo porque no usa los verdad no tuviera pues me arriesgo es el anterior que que hice que ustedes vieron que no usé fue porque no tenía deseas solo tenía el de lag pero no tenía suficientes deseas en ese momento si no también tal vez hubiese usado pero ahorita como si tengo varios pues mejor usarlos antes de perder todas mis cosas que me ha costado realmente especialmente cuando le transformó mi max a holy ya no a awakening pero bueno ya creo que encontré como pueden ver así que vamos por el más 11 y y es y es muy bien muy bien subió más 11 sin problemas amigos ya feliz que les puedo decir estoy feliz ahora vamos por los armas la armadura del pecho ok y vamos a armar con paciencia tranquilidad todo va a salir bien nada apurado no hay me no hay carrera aquí así que sigamos por la última parte de ahí nos moveremos en el siguiente parte del vídeo de ese lira más lo voy a subir más 15 ok y eso lo voy a hacer con otro personaje que tengo porque ese personaje tiene las cosas y el lira y todas esas cosas así que terminamos una vez con el armor de los más 10 y más 11 muy bien me salió como pueden ver ahora más 10 muy bien ya ya casi terminamos ahora con paciencia no me quiero apurar o porque ya 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 lo tengo todo listo verdad ya de una vez el no puedo tomar no puedo tomar como si éste fuera la primera pieza que voy a empezar la ciencia de nadie me apura y todo salió bien ok nada aún uy 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 a ver a ver creo creo que este es el momento zip 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 como sea y boom in your face my friends salió all set plus 11 más 11 perfecto ah que hermoso muy bien no falló ninguno como pueden ver que alivio realmente porque no quería gastar más deseas solamente que ya me quedan creo como pueden ver en mi entero que a 3 nada más tengo otros más pero en otros personajes pero ya muy bien ya 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 usé lo que necesitaba sobre todo más 11 así que ahora nos moveremos en el en unos minutos nos movemos ya para hacer el en la voz en el lira ok primera vez que voy a subir un lira más 15 así que espero que usualmente los he subido más 11 a cada muchos de estos que tengo yo de de diferentes elementos más 11 pero es mi primera vez que voy a subir a más 15 así que mira qué hermoso se ven ser brillo brillando bien bonito más más 11 el 9 se ve eh feito este está mejor como pueden ver así que este 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 awakening me da más ataque ya está listo para el blue eso por eso lo hice más que todo claro para el ataque pero pude haberme quedado con el holy max hasta el level 1000 pero bueno ya quería hacerlo de una vez porque ya estoy ya estoy casi el level 1000 ya esté listo para hacerlo después para hacerlo el blue frost así que por eso ya los ya decidí subirlo nomás ya más 11 a una vez así que voy a ir ahora a dejarlo a mi personaje otra vez que se vaya a aliviar el spa yo le veo ahí en swamp y de ahí nos movemos a voy a cortar un poquito acá para ya dejarlo y regreso con la con mi elfa que va a ser la lira más 15 ok ya regresé amigos cortes ya lo puse mi personaje al mg aliviar seguir entrenando y subiendo los levels para el más 15 ya los rebel para mí para usar el después cambio la fronza ahora sí estoy listo para hacer el lira más 15 ahora discúlpenme el lira ya está más 11 por alguna razón cuando estaba haciendo no no grabé así que no no grabé lamentablemente cuando lo hice de 9 más 11 pero bueno ya ya está más 11 así que lo vamos a ver más 11 12 13 14 y 15 ok ya encontré acá mi patrón para más 12 así que vamos boom muy bien ok también acá estoy listo ok también acá estoy listo para no perder el lira completamente en caso cualquier error que cometa así que sigamos ahora voy a seguir buscando los patrones para cada uno para cada nivel ¿no? así que ya está más 12 ahora nos vamos para el más 13 a ver a ver y no me gusta ese sigamos moviéndonos para ok yo creo que aquí es vamos para el 13 y 45% y yes 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 muy bien muy bien más 13 bien bonitos más 13 muy bien ahí lo puedo dejar y venderlo más 13 pero me arriesgo muchachos así que vamos aquí me arriesgo no vamos a más 15 faltan dos más dos niveles más y ya está más 15 así que no 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 voy a detenerme ahí lo pensé lo pensé a verlo otra vez si le decidió pensaba decirlo con más tres ya no importa es un bastas temblés no pero no voy a seguir hasta el más 15 de ahí lo voy a vender porque no lo necesito realmente si no encuentro no encuentro buenas ofertas no me lo quedo ¿no? pero lo voy a poner a vender pues solamente lo vendo si es que me da una buena oferta no lo voy a regalar también el lira si nada no encuentro un buen comprador simplemente no lo ven me lo quedo a ver sigamos ahora el patrón para el más 14 a ver y no no ok a ver ya ya encontré tres fallidas y 40% nada más bien muy bien uff miren miren que está bonito se ve más 14 mira la defensa elemental y el ataque ha subido bestialmente por mí también dejarlo ahí pero se ve feíto más 14 creo yo mejor subamos más 15 me arriesgo y sólo si les digo si regresa más cero ahí lo dejo no lo pienso y si es que tal vez lo vuelva a hacer más más adelante otra vez trate hacerlo más 15 pero por el momento si hay que llegar a fallar ahí lo dejo y lo dejo lo subiré más 9 nada más más 11 pero ahí lo dejaría no no trataría de hacerlo otra vez más 15 como futuro sería pero vamos a ver sigamos ahora ya estoy listando todas mis joyas ya que es el último último de el último paso ya para más 15 ya yo lo más 14 es un gran logro así que digamos más el el más 15 solamente voy a poner las joyas que van a necesitar más 15 porque de ella ahí queda tener más espacio ok ok vamos uuuh increíble nunca antes había subido un lira hasta hasta este nivel ok todavía no encuentro mi patrón sigamos qué sería me pregunto que cuando termine todas estas botellitas ya esté mi patrón listo que quiero a ver qué sería qué sería a ver los últimos tres uuuh ok increíble miren me salió faltó terminado todas mis botellitas a respirar un momento creo que ya estoy listo a veces este no siempre funciona el de tres como pueden ver no siempre funciona así que me arriesgo vamos a ver a ver a ver a ver a ver y si salió salió más 15 como pueden ver abajo salió su exit oh my god mírenlo 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 más 15 de más 9 que lo tenía a más 15 no me lo puedo creer muchachos no me lo creo no si se puede como pueden ver sin el acá lamentablemente el pal las pentagramas no se puede poner el etc a el etc a y el elemento del lag verdad como si se puede con las otras lo que es no elemental pero yo prefiero no perder que ese lag para mí no sirve es sincero no sirve a mi lag igual se quema si tengas 99 por ciento pero bueno uuuh que alivio muchachos ahora escucho ofertas si alguien quiere comprársela escriben en el comentario abajo y ya nos quedamos entrando y lo vendemos y lo vendo pero quiero por favor este oferta buena no no quiero que también es decir es decir si van a ser bajas pues mejor no me escriban ah pero de todas maneras escriban lo que quieran bueno digo no porque a mí me ha costado realmente subirlo esto más 15 no es dupeado como otros seguro los dupean no este como pueden ver es legal ningún problema van a tener con websing con ninguna porque está en vídeo y este es legal o sea no no hay nada como pueden ver no no es no es un legal un item dupeado ni legal ni hackeado ni nada es legalmente legal no ok así que escucho ofertas este cualquier oferta ya no importa sea abajo no sé cómo puedan pero ya yo veré la mejor oferta no y deciría cualquiera ahora si ustedes no quieren dar de repente ustedes quieren el elemento earth or water no pero de todas maneras siempre va a haber un evento websing hace eventos de cambio de elemento verdad ustedes pueden cambiarlos cuando sale ese evento pum lo pueden cambiar este a cualquier otro elemento que ustedes quieran no ya lo pueden usar el earth que es por ejemplo para el mago no así que yo no me haría problema de eso o sea no sea un problema de eso porque siempre va a haber ese evento siempre lo hacen durante el año puede salir después del que tenemos ahorita el de ruleta así que no se digan oh es el dark de repente no no quiero no eso no importa a veces eso siempre va a haber ese evento y se puede cambiar esto fácilmente bueno amigos muchas gracias por el vídeo espero que les haya gustado siempre seguiré haciendo más vídeos así de subir items ya pensaré que otro item haré después como siempre por denle en el like suscríbanse al canal compartan mis vídeos a otros compañeros suyos amigos que voy a seguir haciendo vídeos siempre ahora todas las semanas van a ustedes ver nuevos vídeos yo pienso hacer vídeos para todo tipo de nivel tanto de nivel bajo para el alto así que a veces haré cosas que yo ya sé cómo hacer eso no porque también pienso en los otros que recién empiezan en el moon así que como siempre suscribanse denle like denle a la campanita para nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo muchachos hasta luego